muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Pierre estamos en el capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar del nuevo evento que se acaba de liberar hoy en la noche que se llama Slides and Tarines vamos a hacer la guía rápida del evento y vamos a ver toda la información que necesitamos para poder entrar el evento es un evento web así que no es necesario que usted entre al juego pero inclusive dentro del juego les van a mandar enlace para que usted pueda pues prácticamente entrar al evento vale vamos para allá entonces y vamos a ver los detalles del evento bien primero que nada chicos como ya dije en un evento web vamos a poder darle clic aquí en participar simplemente en la pantalla y en el botoncito azul y a continuación nos llevará a la página la duración del evento va a ser del 4 al 10 de julio por lo cual tenemos suficiente tiempo para hacerlo es muy divertido que ahorita lo van a ver cómo vamos a poder participar ser rango 10 o superior y bueno aquí nos ha dado una explicación rápida de cómo vamos a poder hacer lo del evento vale y obviamente los minijuegos pero bueno esto lo vamos a ver aquí rápidamente vamos a pasar al evento porque quiero que vamos al evento web simplemente vamos a darle aquí llegamos al evento vale y lo único que tengo que hacer es hablar con un pequeño slime simplemente darle clic obviamente si usted quiere leerlo ya le dejo que lo lea le damos comenzar el desafío vale nos va a mandar a un primer desafío el cual vamos a hacer rápidamente que básicamente es presionar el botón después de esta cuenta que es la inicial vale y vamos a hacer esto vamos a mantener presionado vamos a tratar de que él es la encarga en el punto medio para que pues obviamente obtengamos la mayor puntuación y obviamente esa mayor puntuación nos va a permitir obtener más puntos y al final para pasar a una pequeña tienda donde vamos a obtener pues básicamente el cambio de sus puntos vale como pueden ver ahí llegué nos van a dar un rango en este caso ha sido plata porque es la primera vez que lo hice vale lo vuelvo a intentar y podré sacar inclusive rango oro que probablemente salga en un rango mejor pero bueno vamos a ver qué sale aquí nos pasan la recarga energía como podemos recargar como lo hemos hecho en muchos otros eventos ya simplemente vamos a meter esto aquí damos siguientes en este caso como no he completado las dos cargas del día y no hemos consumido resina pues básicamente no hemos tenido más recarga por lo cual simplemente voy a la página de facebook la cierro ya tengo mi recarga vale esto creo que ya lo saben de manera normal así que no hay tanto que darle aquí simplemente vamos a recargar nuevamente vamos a recargar y debemos darle comenzar la primera fue una prueba aquí nos van a aparecer los diferentes desafíos hay hasta ocho desafíos con lo cual viene bastante bien y nos van a dar diferentes en line vale aquí vamos a darle desafiar de nuevo porque obviamente fue el primer evento y fue de prueba ahora sí lo vamos a hacer bien para que usted vea lo que tiene que hacer el evento es súper rápido pero también es divertido por lo cual está bastante bien me parece interesante para hacer un evento sencillo ahí saca 28 mucho cuidado de tratar de quedar en medio y obviamente cada evento va a ser más difícil y obviamente supongo que conforme vaya avanzando los días vamos a poder sacar una puntuación más alta por evento y obviamente vamos a poder comprar bastantes cosas vale en este caso saco la oro como pueden ver la colonia de oro le doy salir y en este caso no me da puntitos porque porque obviamente no los tengo vale entonces vamos a cada vez que vayamos avanzando nos va a liberar un desafío nos va a dar diferentes slimes imagino que los slimes van a tener diferentes habilidades y procedemos al siguiente evento en este caso se van a mover los pilares con lo cual hay que tener mucho cuidado de caer en ellos y no caer en las orillas tengan tengan cuidado de que si cae en las orillas pues pueden que pierdan vale tienen que ver lo más seguro en el centro para ganar los 30 puntos y tengan la mayor puntuación tengan mucho cuidado de fallar de no caer en las orillas porque si caen en las orillas puede pasar que tengan que revivir aún así si voy a hacer el último piso a ver si lo logro hacer para que usted vea qué pasa cuando se cae obviamente no va entre más lejos estén del centro menos puntos van a obtener con lo cual tengan mucho cuidado en esa parte aquí por ejemplo me voy a caer y si pasa que usted se cae por ejemplo no pasa nada simplemente van a se van a dar una segunda opción así que tengan cuidado donde dice revivir vale obviamente imagino que van a perder dos moneditas y posteriormente pasaré a hacer esto de aquí vale vamos a terminar y ahí terminamos vale no pasa nada si se caen una vez pueden recuperarlo y aún así les va a dar las monedas de oro si bien puede ser que pierdan algunas moneditas no pasa nada continuamos con esto y vendría el tercer evento vale y así sucesivamente todos los demás desafíos no se los puedo enseñar todos porque estos se van a liberar de acuerdo conforme vaya avanzando para que pues obviamente siguen entrando a la página web para venir aquí al menú van a cambiar las cosas aquí les dice cómo cambiar como pueden ver aproximadamente hay 40 40 10 20 30 40 perdón 10 20 30 40 50 protogemas si bien no son muchas protogemas es más de lo que normalmente nos dan inclusive nos dan bastante demora 10.000 si con 50.000 y nos dan bastantes minerales con lo cual está bastante bien y como siempre digo las protogemas siempre es lo mejor así que lo único que tiene usted que hacer y yo pensaba que se podía comprar todas de un golpe no se pueden comprar por separado por lo cual puede esperar hasta el último día para que salgan las protogemas y lo compre todo de golpe así que está bien no es necesario comprarlo de un día a otro y posteriormente a eso se los van a mandar al juego y con eso te concluiría el evento así que chicos les espero espero que les haya servido esta información del evento y nos estaríamos viendo en la próxima muchísimas gracias por haber visto el vídeo pasen bonita noche y nos vemos